Si hay algo que yo terminé mi último partido en el UNAPAR en el 2002 fue que terminé completamente vacío de todo lugar. Vacío de espíritu, vacío de contenido, vacío de ganas, vacío, vacío total. Y creo que cuando vos te quedás vacío no hay reproches. Me retiré con la camiseta que más amo en la vida, que es la camiseta de la selección, con mi gente jugando un campeonato del mundo en mi casa. Y más que eso no se puede pedir. Poder haberme despedido con la gente que yo quería y en el lugar que yo quería, como dice la propaganda, no tiene precio. Particularmente creo que el proceso fue bárbaro, fue muy bueno desde todo punto de vista. Primero porque me tocó una renovación prácticamente total de lo que fue la selección a nivel generación. Hemos clasificado cinco veces, cuatro de las cinco ligas mundiales que hemos participado. Hemos estado entre los diez mejores equipos del mundo cada vez que hemos jugado. Hemos clasificado a Londres a jugar el Juego Olímpico, cosa que en Beijing en 2008 Argentina no participó. Y sobre todo poner en marcha una generación que hoy está dando sus frutos, digamos. Y a mí me ha tocado esa parte, la parte más dura. Desde el momento y desde el lugar donde me tocó, creo que fue muy bueno. Yo tuve mi momento, mi situación dentro de la selección, que no terminó de la manera que yo esperaba, eso es verdad. Pero bueno, son circunstancias, pero de ninguna manera es una cuenta pendiente. Me gustaría volver, claro, por supuesto. Yo creo que si vos le preguntás a cualquier entrenador que hoy dirige en cualquier lugar del mundo que es argentino, me encantaría dirigir la selección. Y yo no soy la excepción y por supuesto, hoy la selección está en muy buenas manos. Un entrenador súper ganador y súper capacitado como para estar ahí. En el bloqueo de Éder, un gran destaque en esta victoria de 3 a 0, la selección brasileña. El Bolívar es mi casa, claramente. Es el lugar que me representa, en el lugar en el que yo me siento súper feliz de estar. Tengo un presidente que en este caso es Marcelo, Marcelo Tinelli, que ama el vóley. Amo lo que es los equipos ganadores. Y a mí me toca conducir un proyecto en el cual me dio total libertad para hacerlo, que es el proyecto Bolívar Vóley. Desde todo, desde las divisiones inferiores, desde el armado del equipo profesional, desde el club, propiamente dicho, desde vivir en la ciudad y representar a la ciudad. Entonces, hoy no. Me costaría muchísimo salir de este proyecto. Considero que es uno de los proyectos más importantes que tiene el vóley mundial. ¡Vamos a que todo para el título! ¡Y el apellido López, sí es un ganador! ¡Bolívar, el más ganador de la historia! ¡Ocho títulos! La política deportiva se asemeja muchísimo a la política nacional. Entonces, si hoy le preguntás a cualquier individuo que pasa por la calle cómo es la política nacional, te va a decir que realmente no es buena para ser extremadamente no agresivo. Argentina no es un país en el cual se le apueste al deporte. Yo creo que el único ente que le apuesta al deporte de alto rendimiento es el ENAR, con sus cosas buenas, nosotros no tan buenas, pero sí le apuesta al deporte, le apuesta al crecimiento deportivo, en este caso del alto rendimiento. Creo que no hay una política deportiva a nivel de presidencia y a nivel de los últimos 15 presidentes que generen una expectativa de sacar a los chicos de la calle, que el deporte sea una herramienta social. Y hablamos de lo social, ni que hablar del alto rendimiento. Después nos quejamos que no conseguimos resultados a nivel de Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos, pero la verdad que no tenemos una estructura que hoy sea para aplaudir, todo lo contrario. Pero no le escapa a lo que es la realidad de nuestro país y a la realidad de la política de nuestro país.